Pongan en pantalla chicos, si son tan amables. Buenos días TBC, por favor queremos que nos ayuden. Hay un problema que hay en Nogales, en el sector de San Isidro del Inca. Se levantó el repavimentado y en el momento que pasan los buses y carros, tiembla todas las casas. Ya tenemos hasta fisuras en los dormitorios. Es lo que pasa. Entonces se ha levantado nuevamente, pasan los buses y es un verdadero relajo. Eso que nos están diciendo. A ver, cuando quiere ponerse rudita, ahí está. Vean esto. Es un poste que está a punto de caerse. Por favor, colaboren con esta denuncia. Hemos realizado el oficio y no hemos recibido respuesta alguna. Tenemos temor. El poste que pertenece a CNT, esto puede caerse. Esto es en el barrio San Miguel de Conocoto, calle Jonás Guerrero y José María Urbina. Esperando ayuda a moredores del sector. Miren, esto está por caerse. Muy bien. Roberto, buenos días. Hago ya el video de evidencia del problema que se ocurrió en Panamícana Norte. Desde hace algunos meses, gravilla suelta e incrementado. Los accidentes. Miren, este es el segundo vecino que le preocupa lo mismo. La gravilla en la Panamericana Norte. Complicado. Así que autoridades. Yo no sé por qué sueltan esta gravilla. Yo he visto en algunos dados. Y es bien problemático. O sea, por choques y todo. Amigos, otra vez la prensa y la ludeña. Fuga de agua en la vereda. Insisto, yo no sé si la empresa metropolitana de agua potable nos puede decir por qué hay tanta ruptura. ¿Será que estamos muy potentes? Qué sé yo, ¿no? Buenos días, pedir al municipio de Rumiñahui que nos ayude con la limpieza de las cunetas. Hace un mes atrás realizaron algunos trabajos y dejaron tapados los canales. Ahora el agua está saliendo a la calle. Esto es en el barrio de San Fernando. En la avenida Los Divertadores, Lucas Tipán y calle L. Miren, ahí tenemos. Esto es trabajo para el municipio de Rumiñahui. Les dejaron taponadas las cunetas. Y además está, espacio público está realmente para ese... Vean, pues eso. No sé, un malito, es una... Aparte no tiene ni pavimento, una vía. Qué pena que muchas vías de Rumiñahui estén así, ¿no? Lástima. Ahí viene a encontrar a mi hija. Se me perdió la última vez en el sector del Centro Norte, 6 de diciembre. Sashley, Farah, Pizuete, Perugachi. ¿Será que ya la encontraron? Si no, con mucho gusto lo ayudamos. Ojalá lo hayan encontrado, lo haya aparecido. Es de ya. Qué terrible para un padre es cuando los hijos desaparecen así, no tenemos signos de vida. Buenos días. Quería pedirles, por favor, que se puedan ayudar con la limpieza del colector de madera urgente. Queda en Argelia Media, frente a las canchas de relleno. Muchas gracias. Qué suciedad, Dios mío. Sí, pero vean, vecinos en Argelia, por Dios. Hagamos algo como barrio y no ensuciamos tanto. Ah, es increíble. Calle en mal estado, ciudad de Atahualpa, sur de Quito. Calle Galo Molina. Y Jumandi, ya es tres meses, está así. Y nadie hace nada. Marcelito Acosta manda esto. Veanlo bien. Ahí está. Destrozado con los huecos. Y finalmente, Calle México y Buenos Aires. Favor para que lo publiquen. Vean, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué es lo que dice? No se puede ni colocar los cables por los árboles que existen. Calle México y Buenos Aires, por favor. Vean, ni los cables. Ven cortando, como dirían allá en el Carchi, el cabello de los árboles, ¿no? No, qué bárbaro. Ven podando esos árboles. Es un municipio. Sí, claro. Porque cualquier persona no lo puede hacer. No, no, no. Además que significa de personas técnicas, ¿no? Que hagan estos cortes. Así que, por favor, se me ha llamado al municipio porque no vaya a ser por ahí que algún vecino cansado vaya ahí. Que los hay, ¿no? No vale, no vale. Y los hay y dañan a los pobres arbolitos. Tienen la culpa, dañan el entorno. Necesitan una poda urgente. Y bueno, vamos a una pausa comercial.